Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Hoy les traigo el circular de CVS para la semana del domingo 31 de marzo hasta el sábado 6 de abril. Lo pueden creer, ya casi estamos a abril. Pero bueno, ya tenemos el circular para la siguiente semana. Quiero compartir con ustedes para que podamos ver si es que hay algunas ofertas que nos convienen mejor para la siguiente semana o simplemente para ver qué ofertas nos trae CVS la siguiente semana. Ya más después, tal vez hoy en la noche o mañana les tendré el video de cupones para guardar cuando haya revisado el circular una vez más para asegurarme que vi bien las ofertas y tal vez haya cupones que debemos de guardar, buscar o imprimir. Pero bueno, vamos a empezar con el circular. Regresa a la oferta de cash card una vez más. Como vemos aquí, la oferta una vez más será gasta $30 en selectos productos, recibe un cash card de $10. Y si es que por alguna razón o otra aún no saben qué son los cash cards, ya tengo un video explicándole los detalles sobre los cash cards, lo cual les dejaré aquí para que puedan ver este video después de que terminen ver este video. Pero bueno, tenemos cuidado facial de L'Oreal. Tenemos los productos de P&G porque esta semana del 31 de marzo vamos a recibir el P&G, el libro de cupones de P&G del mes de abril. Así que tenemos productos de P&G como el Bounty, el Charmin, tenemos ahí el Pantene a $3 por $12. Tenemos Tide, tenemos algunos Crest, basta atenta al Crest, el Dawn, toallas sanitarias, toallas femeninas, en especial a $2 por $8. Y si viene cupón del fabricante de $3 en la compra en dos. Para los productos de Tide, tal vez yo sé que en mayoría de las áreas no recibimos cupones del fabricante de Tide en el P&G, pero regularmente siempre tienen estos cupones para imprimir en la página de pgeveryday.com. Y en esta oferta también hay otros productos incluidos como estos dulces que ven aquí, el café de Starbucks, el Nescafé, ¿cuál es este? El Nescafé creo que es, no, es el Toaster's, perdón, Toaster's Choice, también está incluido ese café ahí. Tenemos aquí los pañales Pampers en especial a $9.99. Así que hay varios productos incluidos en esta oferta. Parece ser que la oferta es límite de uno por tarjeta, así que tendrán que elegir qué productos necesiten o prefieran para esta oferta. Los Tide Pads a $4.94. Habrá cupón del fabricante de $2 en el P&G. Seguimos a la siguiente página. Tenemos los productos All. Compra uno, lleva el segundo gratis. No estoy segura de los precios en CVS, pero sí tenemos cupones para imprimir en coupons.com de $1 en la compra en uno. Y también tenemos un reembolso en la aplicación de Savin' Star. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Los Pringles 2x3. Los cereales Kellogg's a $2.6. Nada que realmente esté llamando mi atención. El atún a $3.3.33. Tenemos algunas ofertas en algunos dulces para Día de Pascua. Algunos compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Algunos más pequeños a $2 por $2. Y varias ofertas en cosas para decoración del Día de Pascua porque ya se acerca. Aquí tenemos algunos cosméticos. Los Wet n' Wild compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Cosméticos de Joa gasta $8, recibe $5. Lo cual no está mal esa oferta. Estamos recibiendo $8 de productos por $3. Si combinamos con un cupón de la cajita roja, pues nos puede salir mucho mejor la oferta. Cosméticos de Neutrogena gasta $15, recibe $5. Recuerden que tenemos esos cupones disponibles para imprimir de $4 en un producto para la cara. Y de $2.50 en un producto labial o para los ojos. Así que impriman esos cupones antes de que desaparezcan esos cupones. Tenemos algunos productos para cuidado facial. Nos regresa la oferta de Olay de compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra dos, recibe $5 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Y como esta semana es semana que nos llega el libro de cupones de P&G, más seguro vamos a recibir cupones del fabricante de $1 en la compra en uno. Así que nos saldría mucho mejor esta oferta la siguiente semana. Pero si tienen cupón de la cajita roja para esta semana, definitivamente pueden aprovecharlo también esta semana. Cetaphil gasta $30, recibe $10 en extra bucks. Tenemos St. Ives, Simple Ponds, gasta $12, recibe $4. Sé que tenemos cupones del fabricante para los Simple. No estoy segura cuándo venzan esos cupones. Voy a tratar de verificar y aquí les dejaré saber. O si es que ustedes saben cuándo vencen esos cupones, pues déjenos saber en los comentarios. Tenemos aquí cuidado facial de Garnier. Una vez más, compra dos, recibe $5 en extra bucks. Las cremas Nivea, la loción Nivea a compra dos, recibe $5 en extra bucks. Y vamos a recibir un cupón de $2 en la compra en uno en la cajita roja empezando el domingo 31 de marzo. Los cupones del fabricante creo que ya no estarán vigentes para entonces. Pero vamos a ver si es que podemos obtener una buena oferta. Especialmente si es que llegan a estar incluidas las botellas más pequeñas de 8.4 onzas. Los Gillette y Vines, compra dos, recibe $6 en extra bucks. Nos vienen cupones del fabricante de $1 en la compra en uno. Definitivamente nos conviene mejor cuando la oferta es compra dos, recibe $8 o recibe $10. Los Chick gasta $25, recibe $10 en extra bucks. Clarol a $2 por $14. Tenemos ese cupón de compra un producto. Clarol lleva el segundo gratis. También está disponible para imprimir en coupons.com. Este cupón tiene máximo valor de $7.99. Y hay que revisar la aplicación de iBara porque mayoría de las veces hay reembolso para estos productos de Clarol. Algunos productos en cuidado personal, desodorantes. El Mitchum compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra dos, recibe $2 en extra bucks. También estarán incluidos los Head & Shoulders en la promoción del cash card a $3 por $12. Y vamos a recibir cupón del fabricante en el P&G de abril de $3 en la compra en dos. Aquí tenemos una oferta en los productos suave, ya sea el desodorante o el cuidado del cabello. De gasta $10, recibe $3 en extra bucks. Tenemos algunas ofertas en cuidado oral. Tenemos el Crest a $4.99. Compra uno, recibe $2 en extra bucks. Aparte habrá cupón del fabricante en el P&G de abril de $1 en la compra en uno. Sale a $1.99. Así que realmente no conviene hacer esa oferta. Pero tal vez con un cupón de la cajita roja, pues nos pueda salir mucho mejor la oferta. Aquí tenemos cepillos de dientes colgate a $3.99. Compra uno, recibe $2 en extra bucks. Y nos indica que vendrá cupón del fabricante de $0.50 en la compra en uno. Haciendo el cepillo de dientes $1.49, lo cual no es el mejor precio. Muchas veces lo podemos obtener por $0.99. Y si al caso que sí necesitan estos cepillos de dientes, pues en la página de colgate.com está un cupón de $0.75 en la compra en uno. Así que los haría un poquito más baratos. Tenemos un producto gratis y es que tienen este cupón que estuvo disponible para imprimir en coupons.com. El enjuague vocal de colgate total o el Optic White estará en especial a $3.99. Compra uno, recibe $2 en extra bucks, límite de dos por tarjeta. Ya no está vigente este cupón, pero estuvo la semana del $3.17 de $2 en la compra en un enjuague vocal de colgate. Les voy a mostrar este cupón. Por si al caso lo tienen, espero que hayan imprimido. Estuvo disponible para imprimir la semana pasada. Así que busquen este cupón si es que imprimieron, si es que está en sus cupones que imprimieron. Es de $2 en la compra en uno. Los míos no vencen hasta el 6 de abril. Así que puede ser, estará bueno para esta semana. Aún estará vigente para esta semana del $3.31. Si tienen este cupón de $2 en la compra en uno, nos tocaría pagar $1.99. Pero nos regresan $2 en extra bucks por comprar uno. Haciendo el enjuague vocal completamente gratis. Una oferta maravillosa. Y el límite es de $2 por tarjeta. Así que si llegaron a imprimir todos de sus cupones, obtendrán dos enjuagues vocales completamente gratis. Y si tienen un cupón de la cajita roja en enjuague vocal, pues les puede salir hasta con ganancia. Esta semana el Listerine estará en especial a $5.49. Mucho mejor la oferta esta semana del $3.24 para productos de Listerine. Cualquier producto de YouBuyCotex compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Compra dos, recibe $2 en extra bucks. Hay cupones para imprimir en coupons.com de $1 en la compra en uno. Así que serán buenísimos cupones para imprimir para esta oferta. Porque están incluidos todos los tamaños de YouBuyCotex. Así que ya tendré que verificar precios y ver cuál oferta nos conviene para realizar esa semana. Aquí nos recuerda de algunos productos que son parte de la promoción del Cash Car. Los productos de Bebe, incluyendo los pañales Pampers. Los Johnson y Johnson compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Y vienen cupones de $1 y de $2 en el SmartSource 331. Así que será buena oferta. Y también tuvimos cupones para imprimir en coupons.com de $2 en la compra en uno. También estarán los productos Baby Duff. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Así que habrá muchos productos de Bebe incluidos en esta oferta del Cash Car. Aquí tenemos algunas ofertas en productos para alergia. Tenemos cupones para imprimir en coupons.com en estos productos en Claritin y también en Zertec. Así que si quieren imprimir esos cupones, les dejaré los enlaces en la caja de descripción. Y algunos otros productos aquí. Tenemos Excedrin. Gasta $20. Recibe $10 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Regularmente es buena oferta porque nos regresan la mitad en Extra Bucks. Tendré que ver si es que vienen cupones del fabricante. En su página siempre tienen cupones de $1.50. Les dejaré el enlace a su página por si es que quieren imprimir esos cupones. Aquí tenemos productos Alif. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, gasta $20. Recibe $6 en Extra Bucks. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Aquí tenemos algunas vitaminas. Compra uno, lleva el segundo gratis. Más vitaminas, más productos para cuidado personal. Y llegamos a la última página. Tenemos Cosméticos de Maybelline. Compra dos, recibe $5 en Extra Bucks. Vamos a ver si es que llegamos a recibir cupones del fabricante que estén vigentes para esta semana. Cosméticos de Covergirl. Compra dos, recibe $6 en Extra Bucks. Cuando tenemos esta oferta de compra dos, recibe $6. Podemos obtener estos delineadores gratis que están a precio regular a $4.99. Ya que tenemos cupones del fabricante de $2 en la compra en uno. Y aparte, vamos a recibir un cupón misterioso en la caja roja empezando el domingo 31 de marzo. Cosméticos de L'Oreal. Gasta $15, recibe $5. Aquí tenemos Physicians Formula. Gasta $14, recibe $10. Y aquí tenemos la oferta de productos del hogar. Gasta $20, recibe $5 en Extra Bucks. El papel higiénico a $7.99. El papel toalla a $5.49. Y si es que llegan a ver aquí esta semana del mes de abril, vamos a recibir lo que le llaman los Quarterly Extra Bucks. Cada tres meses recibimos de regreso 2% de lo que gastamos de nuestro bolsillo en CVS. Así que el primero de abril estén seguros en verificar, abrir la aplicación de CVS o ir a la tienda para imprimir. Si es que llegaron a recibir esos Quarterly Extra Bucks, como les digo, nos regresan 2% de lo que gastamos de nuestro bolsillo. Entre menos reciban, es mucho mejor porque quiere decir que están pagando poco de su bolsillo. Y hemos llegado al final del circular. Déjenme saber en los comentarios cuáles cupones de la cajita roja recibieron. Cuáles ofertas creen que piensan realizar la siguiente semana. Que piensan que son buenas ofertas. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.